Yopaleños, acabo de erradicar formalmente solicitud a la empresa de acueducto de alcantarillado de Yopal para que suspenda, liquide o termine anticipadamente, usando la figura jurídica que corresponda, el contrato mediante el cual se pretende la entrega del servicio de alcantarillado a más de 30 años a un particular, en condiciones desventajosas que ponen en gravísimo riesgo las finanzas del municipio y el bolsillo de todos los yopaleños, que somos los que finalmente pagamos la factura. El argumento que se utilizó para hacer una contratación directa no corresponde, no aplica. Ha debido hacerse una licitación pública y ha debido darse una socialización y una deliberación profunda sobre el impacto de esa decisión que tiene que ver con los servicios sanitarios y públicos que traen el bienestar y la salubridad a todos los yopaleños. Así es que puse en conocimiento del gerente, de los organismos de control, la fiscalía, la procuraduría, la contraloría, la existencia de este contrato para que valoren lo pertinente. Invito a todos los ciudadanos, a todos los dirigentes, a los líderes cívicos, a los yopaleños, a defender nuestro patrimonio e impedir que se concrete la ejecución de ese desventajoso y muy seguramente ilegal contrato. Gracias.